¡Arriba! 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 Amigos, Banda Fiesta Fez Me encuentro con Hugo Una de las personas que me dio oportunidades y que colaboramos cuando yo todavía no era viral en algo Humilde siempre se portó conmigo de hecho hizo cosas que nadie ha hecho por mi pues me cuidó en diferentes ocasiones por eso yo estoy bien agradecido con Hugo ya tocó hoy con la Banda Venenosa así que quiero tu Dios también vamos a ver, saludos para todos, aquí es mi compa te voy a hacer prevención vamos para arriba viejo ¡Chao!